Reinaldo Bermúdez, presidente de Unicotaxma, afirma que continúan teniendo problemas ante la falta de regulación que debe de tener el IRTRAGMA para la modalidad de los caponeros, ya que estos no respetan el espacio del sector selectivo. La ley lo que contempla en este tipo de modalidad es que operen en los sectores donde no llegan vehículos de transporte colectivo ni selectivo, ejemplo, las zonas troncales, que ellos tienen que salir por caminos vecinales, ahí es donde se les autorizó que ellos trabajaran para poner al pasajero a la orilla de la carretera, pero un acuerdo que nosotros tuvimos con el anterior director, Francisco Alvarado, acordamos en la carretera norte 25 varas de la carretera norte hacia el lago que ellos operaran porque ahí estaba un poco desatendido por parte del sector selectivo, pero ahora ya andan en las calles, andan en las pistas, en las avenidas, andan en todos los lugares y ocasionando mucha peligrosidad y al fin los accidentes que nosotros hemos visto, esto tiene que ser potestad del Instituto Regulador del Transporte para que ellos a través de sus operadores regulen esta modalidad que está siendo devastadora también para los ingresos del gremio porque están en todas partes, ya esto es incontrolable. Se estima que hay más de 12.000 taxis en Managua y el Airtragma ha otorgado más de 15.000 concesiones al sector caponero, asimismo afirma que la alza de los combustibles continúa agobiando a dicho sector. Y en esta semana precisamente hubo un alza de aproximadamente 3.80 lo que es la gasolina super, 1.60 la gasolina regular y aproximadamente 80 centavos el galón del diésel. Siempre cuando hay alza hay preocupación en la ciudadanía por el costo, la carestía que se está teniendo en la canasta básica. Noticias 12, Darlen Tellez